Quiero paz Ya que de mí pronto se fume, tendré que navegar hacia el olvido, tendré que navegar hacia el olvido, ya que mi corazón se encuentre herido. Porque negra tristeza más nos une, o quieres que mi pobreza se fume, o que en mis pechos cesen los latidos, o que en mis pechos cesen los latidos. Ya mi amor, y así me das la calma, que aliviará el dolor de mi agonía. Si es que tienes piedad o tienes alma, dame amor que así me das la calma. Dame amor que así me das la calma. Eu me das la calma. Me das la calma.